111,779 personas están inscritas para votar en Pérez Celedón durante este domingo 4 de febrero. El Distrito de San Isidro del General es el que mayor cantidad de juntas receptoras de votos tiene, con un total de 79, para un total de 39,658 personas empadronadas. El Liceo Unesco es la institución educativa con más mesas, con 13 y 7,249 personas en el padrón electoral. Un dato llamativo es que esta es la elección 2018 y en donde por primera vez los vecinos del Distrito de la Amistad, que fue formado en 2016, tendrán el chance de votar en forma independiente. En este distrito hay seis juntas receptoras con 2,157 personas inscritas. Veamos los datos. San Isidro del General, como decíamos, 79 mesas receptoras para 39,658 personas. Daniel Flores es el segundo más grande con 53 mesas electorales y 27,621 personas inscritas. Luego aparece el Distrito de Cajón con 15 mesas electorales y 7,471 personas. San Pedro tiene 15 mesas electorales y 6,376 personas inscritas. El Distrito de Platanares tiene 5,814 personas inscritas en 13 mesas electorales. Rivas, 5,095 en 16 mesas. Luego aparece el General con 12 mesas electorales y 5,070 personas inscritas. Pejiballe, 13 mesas, 4,392 personas inscritas. El Distrito de Páramo, 3,749 personas tienen el chance de votar y para eso tienen 13 mesas electorales. Río Nuevo tiene 8 mesas y 2,399 personas. La Amistad, que por primera vez aparece en este listado, 6 mesas y 2,157 personas. Y Barú cierra la lista con también 6 mesas y 1,986 personas. Veamos lo que significan estos distritos en porcentajes. San Isidro del General tiene el 35,4% de los electores. Le sigue Daniel Flores con un 24,7%. Cajón un 6,6%. San Pedro un 5,7%. Platanares un 5,2% de los electores. Rivas 4,5% misma cantidad que General. 3,9% para Pejiballe, 3,3% Páramo, Río Nuevo un 2,4% de los electores. La Amistad 1,9% y Barú cierra con un 1,7%. Las juntas receptoras con menos personas inscritas son Río Quebradas Arriba en Páramo con 44 personas. La Unidad de Atención Integral, que es el centro penal aquí de Pérez Celedón, 45 personas. El Hogar de Ancianos, Monseñor Delfín Quesada, 87 personas. Villa Bonita en Barú, 90 personas. Piedra Alta en Rivas, 88 personas. Y Berlín en Páramo, 93 personas. Además de Desamparados en Pejiballe con 98 personas. El número máximo de electores por mesa son de 600 personas.